impactante lo que dijo china a través de su embajador aquí en méxico y se reunió nada más y nada menos que con el presidente de la cámara de senadores el doctor fernández noroña obviamente habló de las buenas relaciones que van con méxico y hasta qué punto la quieren lograr estas relaciones bilaterales bilaterales pero no quieren llevar al máximo y sobre todo criticando también esta intervencionismo que ha hecho el embajador de eeuu ken salazar bueno y hablan de muchas cosas además de esto sobre todo las inversiones los negocios todo la cuestión cultural todo lo que nos identificamos el pueblo mexicano con el pueblo de china bueno así lo comentó y así lo publicó el embajador de china en méxico sean run dice muy honrado de reunirme con el senador gerardo fernández noroña presidente de la mesa directiva del senado del congreso de la república intercambiamos las opiniones sobre el desarrollo de los lazos bilaterales entre méxico y china y estas son las fotos también publicadas por parte de la cuenta oficial del presidente de la cámara del senado del doctor fernández noroña ahorita nos vamos a su cuenta vienen intercambiando libros libros perdón y aquí está la cuenta de fernández noroña dice dice visita del embajador de la república popular de china sean run bueno él entregó unos libros y el el canciller de china le entregó miren este esta decoración muy hermosa una vasija un plato chino bueno de qué hablaron mexicanos y mexicanas vamos a escucharlos mano pueblo de china y con la república popular de china así es que bienvenido muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente de todo quiero decirle que es un gran honor de ser resuido por usted una vez que usted tome la oficina del presidente de la mesa directiva de este honorable senado en el jueves pasado usted sacó un tiempo de su apretada agenda para presenciar la celebración con motivo del septuagésimo quinto aniversario de la fundación de la república popular china eso es importante mexicanos y mexicanas ahorita se los voy a poner terminando este vídeo tómalen tómenlo en cuenta celebrada en la residencia del embajador de china entonces esto reviste significado extraordinario para las reglas la amistad entre china y méxico en nombre de la embajada y en el nombre mío propio quiero reiterar nuestro sincero agradecimiento por ello hace poco el presidente del comité central perdón del comité permanente de la asamblea popular nacional que es el congreso de china el señor cháu le chi le envió una un mensaje de felicitación a usted por su elección como presidente de la mesa directiva y quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir los saludos personales del presidente de la asamblea popular nacional fíjense nada más la diferencia mexicanos y mexicanas desde allá desde china le envían un saludo muy grande por lo que está representando en estos momentos fernández noroña como el presidente de la cámara de senadores en cambio aquí en méxico está estos opositores la la loca de lily telles gritándole bellaco y luego lo que pasó hace unos días donde un empresario un abogado no sé que era uno regio que lo empezó a gritonear y a golpear fíjense nada más qué tipo de diferencia de personas son y pues el respeto que se le merece sobre todo al al presidente de la cámara de senadores fernández noroña fíjense nada más la calidad que es entonces estos anti mexicanos hay que ignorarlos completamente y bueno para que vean cómo son en realidad según ellos son los más puritanos según ellos son los más cristianos al contrario son los más que esparcen odio y sus más calurosas felicitaciones como usted ya sabe muy bien que nosotros entre china y méxico hay unas relaciones de que han durado 52 el 52 años relaciones diplomáticas y las relaciones bilaterales se vienen marchando con pasos firmes y recientemente el presente en los últimos años bajo el liderazgo de presidente xi jinping y el presidente andrés manuel lópez obrador las relaciones el carácter no es estratégico complementario y múltimamente beneficioso de nuestras relaciones se viene destacándose cada vez más y la asamblea popular nacional de china está dispuesta a mantener y fortalecer aún más esas relaciones tradicionales de amistad y de cooperación con el senado de méxico en los últimos dos años tuvimos varias visitas importantes por ejemplo el vicepresidente xiao jie de la asamblea popular nacional y también el señor paima chilin y también el presidente de la comisión de educación ciencia cultura y salud el señor lo shukan visitaron méxico y fueron recibidos por el entonces presidente de la mesa directiva no senadora armenta así como otros dirigentes de el honorable senado de méxico esto demuestra que después de la pandemia el senado de méxico se ha convertido en un lazo muy importante de las relaciones de alto nivel entre ambos países en abril pasado el presidente xiao le qi envió felicitaciones por vídeo al 12 décimo aniversario de la fundación del senado de méxico y en octubre de este año a invitación del la presidenta electa claudio xinbao el la enviada especial del presidente xi jinping quien es el la vicepresidenta del comité nacional de la asamblea popular nacional señora tiene va a participar en la en el acto de la toma de posesión de la presidenta y agradezco mucho que usted haya aceptado reunirse con la vicepresidenta y enviada especial tiene el día 30 de septiembre en cuanto a las relaciones entre el partido comunista de china y la morena siempre hay unas relaciones amistosas y estrechos intercambios y cooperación a invitación de morena vendrá a visitar méxico en octubre son menos de 18 a 22 de octubre el miembro del pro político del comité central del partido comunista de china y secretario del secretariado central así como ministro de comunicaciones del comité central del partido comunista de china señor disule va a visitar méxico entonces se reunirá con alto ni con el alto nivel de la morena y deseamos que si se permite por su agenda el señor disule puede pueda ser recibido también por usted el día 21 de octubre que es un lunes con esa delegación y tenemos la nota para el asunto para usted y bueno las relaciones bilaterales marcha muy bien en los primeros ocho meses entonces el comercio bilateral entre china y méxico alcanzó al nivel de 73 mil 900 millones de dólares con un crecimiento interanual de 11,8 por ciento eh la importación eh de china desde méxico no las importaciones de méxico de china no eh contribuye a la elevación de la competitividad de la exportación eh mexicana eh y ha desempeñado un papel de eh para promover el equilibrio no del comercio exterior en su general las inversiones chinas está eh promoviendo el desarrollo de las infraestructuras la manufactura telecomunicaciones eh energía tradicional y limpia eh etcétera pues méxico tiene un amigo en china y queremos fortalecer nuestras relaciones ahora con el apoyo del senado dirigido por usted muchas gracias muchas gracias excelentísimo embajador sean rum bueno pues ya lo escucharon bien mexicanos y mexicanas fíjense por esta cuestión de que méxico y china se complementan y todo el crecimiento de estas inversiones por eso es que están mandando mucha gente importante acá a méxico desde china ya lo escucharon bien todas estas fechas y bueno quieren que los reciba en su apretada en su apretada agenda el doctor fernández noroña pues porque es algo importante para las dos naciones somos unas naciones amigas que nos complementamos y pues es una cuestión de negocios y aparte de negocios pues son naciones que tienen muy buena amistad nada que ver cómo se dirigen los norteamericanos con nosotros en el sentido de que a ellos no les importa la cuestión de la reforma al poder judicial al contrario ellos van a seguir van a seguir invirtiendo ellos no son injerencistas en este sentido mexicanos y mexicanas y ustedes vieron los datos los datos duros más de 11 mil millones de dólares casi el 11.5 por ciento en crecimiento anual bueno vámonos a la cuestión de la la cuestión de injerencismo de eeuu entonces reitero mi nuestro compromiso nuestra absoluta apertura esta es su casa es la casa del pueblo de méxico pero también es la casa del pueblo de china y el gobierno tiene aquí de la república popular china las puertas abiertas siempre para nosotros son amigos son pueblos hermanos y este y estamos muy contentos de que esa relación lo que nosotros podamos contribuir a que se fortalezca cuenten con ello muchas gracias a través de una ardua exploración durante 75 años el pueblo chino por fin ha encontrado un camino que corresponda a un camino de desarrollo que corresponda a sus propias realidades nacionales y eso es el punto de vista nuestro fundamental en el relacionamiento internacional que cada país recorra el camino de desarrollo que más corresponda a sus propias realidades así es y que haya respeto mutuo ojo entre china y méxico si hay este respeto y queremos trabajar con méxico también juntos no para promover la justicia y la igualdad internacionales a través de la digamos promoción de una digamos multilateral un mundo multipolar un mundo multipolar digamos igualitario y ordenado y también una globalización globalización económica universalmente beneficiosa e incluyente con el fin de construir una comunidad de futuro compartido de toda la humanidad un mundo que sea pacífico seguro igualitario incluyente hermoso y limpio con prosperidad compartida de todas nuestras naciones lo escucharon al principio mexicanos y mexicanas le dijo bueno en estos 75 años que tiene china ellos han encontrado su camino y y lo han encontrado de tal manera que pues ya ahorita es la segunda potencia económica a nivel mundial que ya va a superar Estados Unidos en muy poco tiempo y también es una nación es una potencia militar segunda o tercera que también puede superar al puesto número uno puesto número dos y en este sentido dice que ellos han encontrado ese camino durante 75 años ellos solos nada de que anda otras naciones de Estados Unidos sugiriéndole que haga esto que no ponga esas propuestas que no haga esas leyes fue un mensaje directo si lo escucharon dijeron bueno dijo el embajador eso es lo que nos identifica México con China que nosotros nos hemos respetado nosotros nos hemos respetado por esa cuestión y se agradece por eso son naciones hermanas y pues ya empezó con la cuestión del multipolarismo que es lo que se está creando en estos momentos un mundo donde gira a través de los países de occidente liderados por Estados Unidos el G7 la OTAN y otra sección donde está liderado por China que viene siendo los BRICS China Rusia Brasil Sudáfrica y los países que se han agregado los países árabes los países petroleros y pues de esta cuestión creando un equilibrio ya no solamente Estados Unidos liderando y pues como se creía el rey del mundo el policía del mundo ya pues con esta cuestión con esta liderazgo de China pues ya le va a va a traer un equilibrio en pocas palabras al mundo mexicanos y mexicanas como la vieron pues a mí me me encantaron esas palabras sobre todo pues la por la cuestión de no intervencionismo cada país tiene que encontrar su camino y es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos con la cuarta transformación lo que les decía al principio que lo tuvieran en mente donde le agradeció el embajador al doctor Fernández Noroña donde tuvo espacio en toda su agenda para ir a conmemorar el 75 aniversario de de China y aquí fue donde fue invitado fueron varios personajes pero aquí se ve Fernández Noroña el 75 aniversario de la fundación de la República Popular de China y esto lo comentó lo publicó y lo compartió la embajada de China en México dice los invitados el senador el presidente del senado Gerardes Fernando Gerardo perdón Gerardo Fernández Noroña presidente de la mesa directiva de la república el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula secretario de agricultura y desarrollo rural representante de la doctora Alicia Bárcena secretario la secretaria RRE maestro Fernández González Zafife y varios miembros más elogiaron en sus palabras durante la recepción los éxitos de la modernización china y de la asociación estratégica integral china méxico y valoraron el papel clave de china en la gobernanza internacional miren ahí se ven claramente los invitados por este pues es una cuestión histórica para ellos es muy importante y esta es la publicación de la embajada de méxico de china la embajada de china en méxico celebra el 75 aniversario de la fundación de la república popular de china con la presencia de autoridades mexicanas y cuerpo diplomático chino el evento fue una oportunidad para reafirmar los compromisos de amistad esto lo dijo varias veces el embajador de china somos tenemos unas relaciones de amistad impecables de amistad y de apoyo del pueblo chino hacia méxico especialmente en momentos de conyuntura y frente a pretensiones injerencistas ojo ojo con eso pretensiones injerencistas la embajada de china en méxico abrió sus puertas para celebrar los 75 años de fundación de la república popular china el embajador chan run el que estaba ahorita hablando con con fernández noroña como anfitrión de la gala reiteró que la historia de su país ha estado marcado por el sufrimiento sufrimiento que les ha servido para valorar la justicia y ser empáticos con sus pares como la ven mexicanos y mexicanas y también por parte de méxico pues ellos fueron invitados por la celebración del grito de independencia aquí en méxico vean y esto fue lo que publicó el mismo embajador de china chan run dice me honró mucho de ser invitado a presenciar la charreada mexicana y el desfile de banderas incluida la de china viva méxico viva la amistad y esto fue lo que publicó en el bajo poquito el volumen y ahí se ve la charreada con las banderas de todas las naciones con las que tenemos amistad y ahí se ve la bandera china y pues como les digo o como dice el mejor dicho hay excelentes relaciones bilaterales económicas de amistad de cultura de todo y nos estamos complementando eso es la palabra clave porque dice no es que china se está aprovechando de méxico claramente que no los que podrían ser los que se los que se quieren aprovechar son los estadounidenses y pues ya ven todo lo que está haciendo ahorita en cuestión de política en cuestión de propaganda y sobre todo de actitudes como la de donald trump que dice que está amenazando si es que gana de llevarse toda la industria que ya se vinieron aquí a méxico sobre todo las inversiones de los estadounidenses y sobre todo dice que a una cuestión extrema que va a romper lo que es el temec pero bueno es así ahorita la contienda muy férrea y pues se tiene que ir al extremo pues para ganar esos votos que eso es lo único que yo de mi parte de mi punto de vista le doy el beneficio de la duda a trump que en su retórica es muy se va mucho contra méxico y a la hora de la hora se calma pero bueno vamos aquí estarlo siempre checando a este señor no solamente al lado republicano sino a los demócratas y qué pasa con china dice la cámara de comercio de china prevé llegada de al menos 100 empresas a méxico en los próximos dos años y la reforma judicial recordemos que china no interviene en las decisiones soberanas de ningún país a cambio de inversiones ellos no están viendo que en cuestión de política interna hace méxico para poder hacer inversiones a ellos lo que quieren es complementarse claramente le beneficia a ellos pero también le beneficia a méxico porque traen trabajo y esta es una publicación por forbes esta revista de negocios que le encanta a los neoliberales le encanta la oposición pola grijalva presidenta de china chambers méxico aseguró que el país era un socio estratégico de china en américa latina o sea ven a méxico como la entrada para todo el mercado sur centro y norte américa la cuestión del habla hispana pola grijalva presidente de la junta del gobierno de la cámara de comercio y tecnología méxico china afirmó que hay condiciones para que arriben 100 empresas chinas con inversiones al mercado mexicano en los siguientes dos años 100 empresas chinas en dos años mexicanos y mexicanas esto es tremendo si estamos hablando que en tres años han llegado 100 empresas eso puede significar que en dos años que tengan 200 empresas o más a ese ritmo comentó en el marco del index 49 convención nacional la industria del nearshoring entre las 100 empresas que han invertido en méxico están las que han reinvertido con huchison port quien hace 25 años opera y tiene 11 unidades de negocios añadió si están llegando nuevas inversiones se están dando los pasos y nosotros recibimos en la cámara de méxico china unas 10 empresas chinas que vienen a explorar el mercado mexicano reveló y pues ya dan más detalles de estas empresas de estas 100 empresas chinas que van a venir y de las 100 empresas que ya se han mantenido en los últimos 3 años o sea cada año pasa menos tiempo y viene la misma cantidad de empresas hacia méxico y esto va a continuar mexicanos y mexicanas esto no va a parar pero bueno así las relaciones de méxico con china y pues dando un claro mensaje al intervencionismo de eeuu que pues a nadie le gusta y de esta manera pues comentan sus experiencias de cómo china a través de estos 75 años de que se estableció ya la república popular de china con este gobierno cómo ha se ha desarrollado y cómo ha evolucionado y ellos solitos han han encontrado su camino y es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante y que no queremos injerencismo mexicanos y mexicanas bueno espero que les haya gustado la información compártanla es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos saludos